Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI con saludos especiales para Teo Francisco Cordero. Dice, siempre te sigo, eres un duro, muy claro. Gracias Teo, si es eso bueno. Bien, gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión, por obviar este espacio de comunicación horizontal que planteamos en las tardes del Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, vamos a ver, sacamos el cambio. Déjenme venirle con una noticia de fuera para refrescar el ambiente. Los bancos de Estados Unidos ponen en marcha una nueva modalidad para traer ahorrantes. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento están pagando tasas mucho más altas, tasas de interés mucho más altas y algunas vienen con un bono extra, un bono en efectivo. ¿Qué se busca con eso? Porque los bancos dando cuartos, usted dice, wow, pero ¿qué está sucediendo? Pues esos bancos tienen analistas especiales, ustedes saben que están subiendo las tasas, se espera un fuerte incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos para la próxima semana. Y esos bancos pues hacen coro. ¿Qué sucede? Están incentivando al ahorro. Mientras más se incentivan al ahorro, pues menos le dejan a la inversión y al gasto en comercio. Y el asunto es cómo se controla la inflación. Pero esos bancos, no se crean que es mucho porque la tasa de interés en los Estados Unidos está muy deprimida y no se crea mucho el dinero. Usted puede hasta 2.000 dólares, si deposita en Estados Unidos, pues recibir devolvo. Pero eso bajo condiciones. Normalmente 200, 300, 400 pesos, dólares, tiene que tener un periodo mínimo de sacar X cantidad de dinero que creo que es de 61 días, dos meses. Estados Unidos por todos los lados está haciendo esfuerzos con el fin de controlar la inflación que no cede. Esa es la verdad. No cede por ningún terreno. Esta inflación ha dado mucho trabajo. Miren eso. Y aquí vamos a entrar en un debate. Esto salió en la mañana denunciando que como los haitianos entraban a territorio dominicano a propósito del mercado binacional de Dajabón, que en la mañana estaba cerrado. Escuchemos. Bien. Eso produjo que Homero Figueroa del Dicón negara eso. Inclusive puso una fotografía, no una fotografía, no. Un pequeño videíto de 4 segundos, 5, porque duraba poco, no me dio tiempo a editarlo aquí para enseñarlo donde aparentaba normalidad. Ahora entramos entonces en el debate. Parece que Vinicio Castillo lo leyó. Vinicio Castillo, Fuerza Nacional Progresista. Fuerza Nacional Progresista está en su tema. El tema principal de Fuerza Nacional Progresista es la relación dominico-haitiana. Y Vinicio Castillo tuitea. Tengo confirmado por varias fuentes el video circula en redes en que grupos haitianos saltan la primera puerta fronteriza para cruzar a la República Dominicana desde hoy. Y se ve claramente que una vez cruzado... Déjenme ver esto, espérense, a ver si se lo tengo aquí... Cruzaron esa puerta, cruzaron caminando la otra hacia la República Dominicana. Me van a perdonar, pero lo voy a hacer en vivo. Miren entonces el tuit de Homero Figueroa lo que dice. Queremos afirmar que no es cierto que ciudadanos haitianos intentaran entrar a la fuerza por la puerta fronteriza de Dajabón en la mañana de este viernes. Anexo prueba de la normalidad. El anexo es lo que yo le estaba contando de un video de no más de 5 segundos. Donde se mostraba normalidad. Ahora bien, este video, donde primero yo lo vi fue en Proceso. Y Proceso pertenece a Dani Alcántara. Y Dani Alcántara, aparte de periodista, aparte de empresario de la comunicación, el tipo es del sur profundo. De San Juan del Maguano, un poquito más para allá. Entonces, cuando yo lo vi, le di credibilidad porque Dani es un periodista viejo y no iba a caer en el absurdo de plantear una situación que había sucedido anteriormente. Ahora, Homero, Figueroa, niega lo contrario. Vinicito lo dice que es de hoy. Y vuelve y remacha a Vinicio después. Dice que en el video subí y se ven las dos puertas. La del lado haitiano fue la que saltaron. La nuestra la pasaron caminando. Vea el video. Y eso fue hoy. Fuerzas Armadas deben redoblar seguridad, puesto que son circunstancias especiales en que vive Haití. Usted coge lo que mejor le parezca. La posición del gobierno dominicano, porque aunque Homero Figueroa es Homero Figueroa, es el José. Y él está diciendo que ese video no es de hoy. Ahora, el medio que yo lo vi por primera vez es un medio de casi un fronterizo, que conoce eso al pie de la letra. Y según Vinicio Castillo, él confirmó que el video era de hoy. Que lo confirmó varias veces. Pero bien, si eso es así, esto no está bien. Esto no está bien. Yo exhorto al presidente de la república lo mismo que le dije ayer. Hago un llamado al liderazgo político nacional a una cumbre y que ese liderazgo de seguro va a asistir ahí y le va a dar un espaldarazo a su labor y el país se va a mostrar políticamente unido. ¿Qué es lo que necesita? Lo más fácil del mundo es debilitar las estructuras de un país cuando el interno está desunido, cuando el interno políticamente está desunido. Y el país necesita hoy dejar la politiquería a un lado y tomar esa posición de unidad nacional frente a una situación que parece que nos han dejado solos. Y nos han dejado solos con su segunda. Y es que entre el mar. Precisamente el mar no, pero que entre. Bien, Vinicio Castillo hace una solicitud que yo creo atinada. Solicita activar el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que está contemplado en el artículo 250 de la República. También dice que hay que alertar y activar a las reservas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo antes de activar todo eso, supuestamente hay 64.000 guardias en República Dominicana, en el ejército creo. De esos 64.000 yo mandaría 50.000 a la frontera. Porque mientras el hacha va y viene, mientras nos dejan una bomba de tiempo en la frontera, pues lo que vamos a sufrir somos nosotros después. La comunidad internacional puede señalar, puede rechazar violencia, pero los que tenemos el lío en sí arriba somos nosotros. Escuchen a Vinicio cuando llama, solicita, con todo el respeto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y jefe de Estado, Luis Abinader, activar el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Y yo le solicito muy respetuosamente al presidente Luis Abinader, activar el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República, y alertar y activar a las reservas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para diseñar un plan de contingencia de situaciones que pueden producirse en los próximos días o en las próximas semanas en caso de seguir agravándose la situación en Haití. Bien, ustedes vieron la petición que hace Vinicio Castillo. A propósito, el presidente Abinader ya está aquí, tuvo una rueda de prensa en el Palacio Nacional para hablar de todo lo concerniente a su viaje, la situación de la frontera y otras más. Eso fue a las cinco de la tarde y no pudimos escucharla ni completamente. Vamos a ver, una de las cosas que planteó Abinader, y se la voy a pasar en el aire porque son situaciones que no habían salido en los medios, y me van a permitir, por favor, llevarle la información, pues pasarle la información en crudo, poco profesional, pero actualizada. Lo voy a hacer, si quiere abrir aquí, espérense que no quiere abrir. Entre otras cosas, hoy Abinader planteó dos hospitales para parturientas haitianas en su territorio, serían construidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, de unos 40 millones de dólares por una propuesta que hizo Abinader. El BID lo va a costear, a manera de donativo. Eso lo dice Luis Abinader, y yo se lo voy a pasar inmediatamente a ustedes, aquí en Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver si me puedo pasar. Hace unos 16 meses... Vamos a ver. Hace unos 16 meses hemos estado trabajando, que incluso firmamos con el presidente Moïse de Haití para buscar ayuda internacional y desarrollarlo, que es el de dos hospitales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, eso fue la participación. Yo no sé si estaba oyendo bien, porque no tenía audio aquí. Bien, la prensa esta mañana salió con eso, yo lo tenía pautado. Dice Haití no puede esperar más y si su situación actual la podemos definir como una guerra civil de baja intensidad. Eso lo dijo Abinader en Washington, en la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué forma más descriptiva de dibujar la situación actual haitiana? Ahora bien, nosotros, en mi opinión, debemos, por más doloroso que sea la situación de los haitianos, olvidarnos de esto. Y preocuparnos por la situación, por el peligro en ciertos, por el peligro que representa un éxodo masivo, una estampida desde el oeste al oeste de nuestros vecinos. Porque ya todos reconocemos que es inviable Haití como nación. Eso es lo que dice todo el mundo. Ahora bien, nosotros somos una nación con nuestros problemas, pero trazada para irnos desarrollando. Si nosotros nos quedamos quejando de que Haití es un problema, que Haití es una vaina, que es la migración y esto, y no actuamos. La comunidad internacional, como mismo lo dijo, o lo quiso decir, porque lo dejó caer diplomáticamente, ha estado vacío. Abinader se ha cansado de decir en todos los foros que está pasando esto, que está pasando lo otro. Y yo creo que esa comunidad internacional, a cuartos cerrados, se burlan de esas exclamaciones del presidente de la República. Repito, esto no es una posición para que los partidos políticos saquen tajada a la situación. Esta es una situación para que el presidente Abinader haga un llamado público a los líderes políticos tradicionales para una pequeña cumbre y rápida, y lograr un espaldarazo de todo el mundo y que empiece todo el mundo con contactos internacionales. Y cuando digo todo el mundo con contactos internacionales, pues tengo que pensar en Leónel Fernández, que traten de mover sus teclas con el fin de llamar la atención de que nosotros no podemos ser la parte perdedora de un problema que no se generó por culpa nuestra, como yo lo veo. Entonces, el llamado de Abinader, sí. Ahora, ya está bueno de tantos llamados, presidente. Utilice todas esas guardias que usted tiene y pónganlas en la frontera uno a uno. Y el que deje pasar a un haitiano ilegal, pues que cobra las consecuencias de la ley militar, que es bien fuerte que eso. De lo contrario, pues yo no veo forma de que nosotros nos paremos de esto. Cuando hacen llamados tan dramáticos como lo hace Vinicio Castillo, de solicitar la activación del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional, pues yo creo que no es menos de ahí. Y miren que yo no soy escandaloso ni nada por el estilo, pero una situación a ese plano, donde muchos políticos haitianos están asusando para que eso se produja. Si usted no quiere comprarme esa posición, piense que el presidente Moïse, que fue asesinado, ¿quién fue uno de sus grandes defensores? Pues uno de los principales líderes de la pandilla. Usted no se acuerda que le dieron una carrera a Ariel Henry cuando fue a depositar algún busto haciendo honor a Moïse y al mismo tiempo a una fecha conmemorativa desde Salines, creo. Y Moïse y su primer ministro, que él lo había destituido, Josep, pues iban como de la mano. Es decir, lo que se demostró con eso era que Moïse era apoyado por las bandas estas militares que gobiernan en Haití. Yo no soy un especialista en Haití, pero desde lejos lo puedo deducir. Entonces, si Moïse era socio de Josep y las pandillas estaban a las órdenes de Moïse, ¿dónde queda Josep? Josep está moviendo las teclas. Y yo creo que el presidente lo sabe por el discurso que pronunció en la OEA. Cuando digo el presidente, hablo del presidente Abinader. Mírenlo aquí. Vamos a ver. Haití no puede esperar más y su situación actual la podemos definir como una guerra civil de baja intensidad. Debemos actuar con responsabilidad y se debe actuar ahora. Lo que yo le recomiendo al presidente Abinader, que actúe él, que se olvide de la comunidad internacional, por el bien del país, por el bien de él inclusive. Porque aquí se puede armar un problema todavía de amenazas de incontrolables desde afuera y entonces una reacción de incontrolables de adentro con toda razón del mundo. Vamos a un pequeño cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva, este es el Canal Nacional de Informaciones ENEI, siempre planteando las cosas.